Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia, Citi y Senti Internacional. Un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la Palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su Palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Nosotros estamos en el capítulo 35 del libro de Éxodo. Dijimos que vamos a tocar cinco grandes temas. Ya hablamos del día de reposo. Ayer hablamos de las ofrendas. Por cierto, recuerden que hay algunos pasajes importantes que quisiera como resaltar de lo que hablamos ayer. Miren, por ejemplo, estos versículos para que tomen nota, porque sé que algunos de ustedes son muy juiciosos y les gusta tomar nota. Escriban estos versículos, por favor, y vale la pena que los repasen. El primero de Deuteronomio 16, 17, que dice Primera de Corintios 29, 9 Y se alegró el pueblo por haber construido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Esdras 8, 28 dice Y les dije Vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro. Ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Proverbios 3, 9 dice Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mateo 18 dice De gracia recibisteis, dad de gracia. Y segunda de Corintios 9, 7 dice Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha maldado el alegre. Piensen en esos versículos, mediten y recuerden que el secreto de la Biblia está en la obediencia. Bien, llegamos a los versículos 10 al 19 del capítulo 35 de Éxodo. Allí vamos a hablar de todos los elementos que estaban en el tabernáculo de Revolión. A saber, vamos a hablar del arca, del propiciatorio, del velo, de la mesa de la proposición, del candelero, del altar de incienso, del velo externo, del altar del holocausto, del atrio. Del velo de la entrada al tabernáculo, de las vestiduras sacerdotales, de los símbolos del tabernáculo. Yo, estén muy pendientes, sobre todo, porque los que reciben el audio directamente, pues yo siempre les envío cualquier información anexa. Pero los que lo reciben a través de otros, no se les olvide decirle que toda información que le hagamos llegar, también se las hagan llegar a ustedes. Porque yo, en la medida en que les vaya explicando esto, les voy a mandar unos videos muy ilustrativos de cómo se fabricaban cada uno de estos elementos y lo que significaban. Créanme que ver estos videos vale la pena. Son videos corticos, pero nos muestran cómo fue el diseño, cómo lo mandó a hacer Dios. Y aquí vamos a hablar del significado de cada uno de ellos. Cuando hablamos de todas estas cosas, podemos decir entonces que Dios planteó un desafío a todos los artífices de Israel. Era acercarse y hacer todos los elementos del tabernáculo. Y ahora había llegado la hora de edificar el tabernáculo con todo su mobiliario. Había llegado el momento de mostrarle al hombre con exactitud cómo debía acercarse a Dios y adorarlo. Porque, ¿cuál era el fin del tabernáculo? Pues no solamente tener un sitio, como se llama el sitio de reunión, sino que otro de los grandes objetivos era que a través de todo lo que se iba a hacer y la manera como ellos debían presentarse, ellos iban a aprender todo, todo lo que tenía que ver. Así fuera por figura de lo que significaba el verdadero sacrificio. Y como les dije en estos días, todo apunta a la obra de Cristo. A mí me gusta mucho la historia del tabernáculo, porque es que no hay una sola cosa, ningún color, ningún material que no tipifique la obra de Cristo. Es impresionante. Usted no va a encontrar nada en este tabernáculo, ni siquiera la doblez de una esquina, ni siquiera el color ni la figura de una de las cortinas, que no tenga un significado. Todo apunta a Cristo, a la obra de Cristo en la cruz. Y todo lo que Cristo hizo en la cruz está diseñado aquí como algo que era lo que iba a venir algún día en el futuro. Ya el pueblo de Israel había pasado muchos años adorando a Dios de una forma. Siempre supieron cómo acercarse a Dios. Sin embargo, Israel no siempre fue fiel y las Escrituras obviamente lo exponen claramente. Pasa lo mismo hoy día. Hay creyentes que necesitan aprender que hay un solo Dios vivo y verdadero. Hay una sola forma de acercarse a Él y es por medio de la sangre de un cordero sacrificado. Todas estas verdades van a quedar representadas en el tabernáculo. Y Dios estaba usándolo para dejar una enseñanza importante. Por lo tanto, el pueblo a través del tabernáculo necesitaba reconocer el simbolismo que había en cada elemento del mobiliario. Ellos iban a entender que esto era una verdad eterna. Que hay un solo Dios vivo, verdadero y una sola forma de acercarse a Él. Entonces, esto era aplicable a las vidas de ellos. Y para que eso se viera plasmado en la realidad del tabernáculo, era crucial que obviamente ahí hubieran trabajadores, artífices muy habilidosos que hicieran todo exactamente según el diseño de Dios, sin agregar ni cambiar nada, sin pasar por alto ningún detalle ni en lo más mínimo, sin omitir un solo punto de ese diseño que habría sido creado, obviamente en una manifestación de la verdad de Dios para su pueblo. Preste pues atención a las palabras del mandato que el Señor escogió cuidadosamente para dirigirse a los artífices. Mire, cada uno de ellos iría, haría todas las cosas que el Señor le había mandado, dice los versículos desde el 10 hasta el 19 de este capítulo 35 de Éxodo que estamos leyendo. Y lo tenían que hacer exactamente como Dios se los había diseñado. Mire el verso 11. Los trabajadores debían construir el tabernáculo propiamente dicho. Era una tienda que simbolizaba la morada de Dios en medio de su pueblo y la necesidad de que el hombre se acercara a Dios como Él manda. ¿Qué necesitaba el hombre? Aprender cómo acercarse a Dios. Y el tabernáculo le enseñaría a acercarse a Él y que había una sola puerta, un solo camino hacia la presencia de Dios. Y si ve que todo apunta a Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué era necesario? Construir el arca y el propiciatorio y confeccionar un velo interno. Hablemos de estas tres cosas y estas son las cosas que le voy a mandar hoy a ustedes en un video para que vean cómo se... Tres cosas que se hicieron. Primero, el arca. ¿Qué simbolizaba el arca? La presencia de Dios. Era el mismo trono del Señor. Era el lugar donde su presencia habitaba de forma especial. Era una manifestación muy especial de la presencia de Dios que se cernía justo encima del arca. ¿Listo? Luego estaba el propiciatorio que estaba ubicada sobre el arca como una tapa. Simbolizaba la misericordia de Dios. El trono sobre el cual Dios se sentaba para ejecutar tanto justicia como misericordia. Y luego viene el velo interno. ¿Qué simbolizaba? Pues obviamente la santidad y la justicia de Dios porque Dios habita en medio de la santidad, de la pureza. Él es tan puro que está totalmente separado del hombre y que no puede mirarlo sin ser consumido por él. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que ir aprendiendo entonces de todas las figuras del tabernáculo. ¿Se acuerdan? Solo el sumo sacerdote tenía permitida la entrada al lugar santísimo. Podía entrar solo una vez al año. Se presentaba delante de Dios para ofrecer la sangre del cordero sacrificada como expiación, como reconciliación, como sustituto. Allí él confesaba los pecados y se derramaba esa sangre por los pecados del pueblo. El sacrificio que se hacía, obviamente, estaba hablando de la venida de Jesucristo. De que Jesucristo sería el cordero de Dios que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Al quitar ese pecado, ¿qué hace el Señor? Nos hace justos en él y hace posible que Dios nos considere justos. Mire lo que dice Romano 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Corintios 6.11 dice Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor Jesús vino entonces a quitar nuestro pecado. ¿Y qué hace el Señor cuando murió en la cruz por nosotros? Nos reconcilió, nos hizo aceptos delante de Dios y nos llevó a la presencia del Señor. Juan 1.29 dice Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 1 Pedro 2.24 dice ¿Quién llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Otro aspecto importante, los artífices construirían entonces, además de esos tres elementos que estaban en el lugar santísimo, construirían la mesa del pan de la proposición. Y otra vez, los panes de la propiciación señalan a Cristo, porque Cristo es el pan de vida. El hombre siempre tendrá un hambre que sólo Jesús puede satisfacer. Él es el pan de vida que puede saciar el hambre del alma humana. Juan 6.33 lo dice Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el verso 35 de ese Juan 6 dice Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mí viene nunca más tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, dice el verso 48 de Juan 6. El siguiente elemento mobiliario que debían construir era el candelero. Otra vez ¿A quién apunta el candelero? A Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Y en un mundo entenebrecido por el pecado y por la maldad, Jesucristo es la luz del mundo. Él guía a los hombres hacia la luz de la vida y la justicia. Y ahora y por la eternidad siempre será nuestra luz. Juan 8.12 dice Otra vez les habló Jesús diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá luz en la vida. Y Juan 12.46 dice Yo soy la luz He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Luego debía construirse el altar del incienso. ¿Y a quién simboliza ese elemento? El incienso en la Biblia se simboliza como las oraciones del pueblo de Dios que ascienden a su morada celestial y son como un aroma agradable a su presencia. El incienso siempre estaría encendido en el altar. Siempre encendido y llenando el tabernáculo con una dulce fragancia. ¿Y eso qué simboliza? Que el pueblo de Dios, como dice Primera de Tesalonicenses 5.17 debe orar sin cesar y siempre debe elevar a Dios una oración que llegue a su presencia como un grato olor. Primera de Corintios 16.11 dice Buscad a Jehová y su poder buscad su rostro continuamente. Lucas 18.1 nos habló de la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Primera de Tesalonicenses 5.17 dice Orad sin cesar y Efesos 6.18 dice Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Los artífices debían confeccionar el velo externo que era la puerta del tabernáculo. Y ese mensaje aquí simboliza que el hombre puede acercarse a Dios pero de una sola manera accediendo por una sola puerta. Él es la puerta que nos lleva hasta la presencia de Dios Jesucristo. El mundo proclama que hay muchas maneras de acercarse a Dios pero las Escrituras dicen que hay un solo camino que hay una sola puerta y ese se llama el Señor Jesús. Yo soy la puerta dice Juan 10.9 El que por mí entrare será salvo entrará, saldrá y hallará pastos. Y Juan 14.6 dice Jesús dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí. El siguiente elemento del mobiliario que debían construir era el altar del holocausto y ese altar significa ni más ni menos que la cruz de Cristo donde se hizo la expiación y la reconciliación con Dios. Todos los hombres necesitan reconciliarse con Él. ¿Y Jesús quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que reconcilia al hombre con Dios. Él es el sacrificio expiatorio de Jesús y que Él hizo por todos nosotros. Claramente establecido en la Biblia. Efesios 2.16 dice Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ellos las enemistades a continuación debía construirse la fuente de bronce y que simboliza era el lugar donde se lavaban y que es el lavamiento de los pecados es la purificación es la perdón es el perdón de todos nuestros pecados y simboliza que Jesucristo nos limpia de todo pecado por medio de su sangre que derramó en la cruz. Efesios 1.7 dice En quien tenemos redención por su sangre el perdón de los pecados el siguiente paso era levantar las paredes o las cortinas del atrio y esas paredes que simbolizan la necesidad de derramar la sangre del sacrificio y mantener una separación respecto al mundo que belleza esa construcción del tabernáculo implicaba sacrificar animales para proveer las pieles y el pelo con que se confeccionarían las cubiertas y las cortinas de la tienda ese sacrificio de animales era una imagen que naturalmente expresaba la necesidad de ofrecer sangre sacrificial para acercarse a Dios esas cubiertas proveían una barrera era como una pared de separación entre la presencia de Dios y el mundo y para poder entrar en la presencia de Dios el hombre tenía que dejar atrás el mundo y entrar en el tabernáculo por medio de la sangre del cordero del sacrificio desde luego todas esas cosas dice la Biblia que eran la imagen anticipada de la sangre de Jesucristo que sería sacrificada y derramada a favor de los hombres hombre esto por eso les digo que a mí me encanta leer este éxodo capítulo 35 porque es que está lleno de símbolos de los cuales aprendemos mucho lo otro eran las paredes que simbolizaban la necesidad de estar separados del mundo ya se los dije a continuación los artífices debían confeccionar el velo externo y ese que era era la puerta de entrada del atrio que simboliza que el hombre podía acercarse a Dios y la invitación de Dios está muy clara él dice que la puerta está abierta que es una puerta para todo el mundo que está a disposición de todo hombre mujer niño sobre la faz de la tierra todo aquel que quiera acercarse a él puede hacerlo porque él es una puerta de bienvenida él tiene una invitación a que nos acerquemos a él mirad a él y se deis salvos todos los términos de la tierra dice Isaías 45 22 a todos los sedientos venid a las aguas esa es la invitación del señor luego debían prepararse las estacas del atrio y sus cuerdas que también simbolizan a Cristo porque es la manifestación del amor eterno e infinito de Dios ya que las estacas y las cuerdas sostenían los postes o pilares del tabernáculo y Jesús es quien sostiene a la iglesia por medio del ministerio de Cristo las personas son unidas en amor y su amor es el medio a través del cual se consume la unidad mire hijitos dice Juan 13 aún no estaré con vosotros un poco pero me buscaréis pero como dijo a los judíos si os digo ahora si os digo ahora a vosotros a donde voy vosotros no podéis ir pero un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado y que también os améis unos a otros entonces los Israel los que todos los artífices de Israel debían confeccionar las vestiduras sacerdotales y obviamente esas vestiduras eran especiales porque simbolizaban la dignidad y la honra que merece el nombre de Dios vestir las prendas sacerdotales recordaba a los sacerdotes que estaban sirviendo a Dios al Señor Soberano y que estaban representando su majestad y la Biblia cuando habla de esas vestiduras nos invita a nosotros a vestirnos como escogidos de Dios santos amados llenos de amor de misericordia así nos invita la Biblia bien familia como les parece este pasaje tan interesante entonces yo les voy a mandar unos videos denle una miradita son muy ilustrativos me gusta mucho que ustedes tengan la imagen clara de lo que era y lo que significaba vamos a hacer una oración Señor leer la Biblia es fascinante porque ahí no hay ningún libro ningún versículo suelto ahí no hay ninguna imagen que no tenga un significado claro solo que todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento era sombra era figura de lo porvenir en cambio a nosotros nos tocó vivir todo en Cristo Jesús mientras que para los israelitas todo era un modelo para nosotros nos tocó vivir esa realidad en Cristo Jesús que belleza mientras que en el Antiguo Testamento fue un cordero a nosotros nos tocó el mismo Jesús como el Cordero de Dios mientras que en el Antiguo Testamento era una figura un velo a nosotros nos tocó hoy su palabra que nos enseña a acercarnos a Dios en libertad gracias 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 por darnos este privilegio y que sea una oportunidad este día de devocional para darle gracias a Jesús por su obra maravillosa por su obra perfecta y misericordiosa con que nos acerca a Dios y nos hace verdaderos hijos gracias por este día Señor nos queremos encomendar a ti y a tu palabra cúbrenos con tu sangre y guárdanos del mal bendice nuestra vida nuestra salud nuestro trabajo y nuestra familia y que tú cuides nuestra entrada y nuestra salida todos los días nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús amén y amén bueno mi querida familia los espero mañana para que sigamos en este interesante tema que Dios nos ha propuesto bendiciones para todos si vives en Estados Unidos tenemos una gran noticia para ti del 22 al 30 de octubre el maná descenderá en New Jersey New York Boston Miami Broadway y Orlando si quieres ser parte de este seminario y acompañarnos inscríbete en nuestro sitio web www.devocionalmaná.com te avisaremos donde y cuando estaremos contigo lo que es todo el día es